Con mi guitarra en mano, te le digo este canto Con mi guitarra en mano, le dedico este canto A ese ser humano, que se me adelantó Siempre fiel a su estilo, quiso ser el primero En mostrarme el sendero, para llegar a Dios Un hombre con agallas, que nunca tuvo miedo Honesto y muy sincero, a nadie le hizo mal Él fue mi superhéroe, sin capa y sin espada Es el que hizo la traba, de pronto se murió Se me fue mi hermano, lo digo con tristeza Un hombre bueno y sabio, difícil de olvidar Por eso a Dios le pido, que escuche mi plegaria Que le otorgue la gloria, en premio a su bondad Mientras acá en la tierra, honramos su memoria Al pregonar la historia, que habla de mi carnal Hermano, descansa en paz Se me fue mi hermano, lo digo con tristeza Un hombre bueno y sabio, difícil de olvidar Por eso a Dios le pido, que escuche mi plegaria Que le otorgue la gloria, en premio a su bondad Mientras aquí en la tierra, honramos su memoria Al pregonar la historia, que habla de mi carnal